Con el objetivo de apoyar a los padres encargados de los niños y niñas y puedan laborar o estudiar en la noche, es que se abrirá un horario nocturno en algunos centros de educación y nutrición y centros infantiles de atención integral de la zona sur. El programa Atención Nocturna es para niños y niñas entre 1 y 13 años de edad. Los centros en los que se implementará este servicio son en Ciudad Neili, Palmar Norte, San Vito de Cotobrus, Buenos Aires, Aincidro del General, Palmares, Barrio Sinaí y El Clavel en Pérez Celedón. La intención es que a partir de julio tengan un horario adicional que será de 5 a la tarde a 10 de la noche. La directora regional de los CENCINAI, Lauren Zúñiga, dijo que es importante que la población aproveche este servicio. El servicio que estamos ofreciendo es una modalidad dentro de la que ya tenemos de cuido diario, es APIC, conocido como Atención y Protección Infantil. Estamos abriendo un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche y como usted lo bien lo dice, no es en todos los CENCINAI de la región. En cada uno de los nuevos centros de atención nocturna inicialmente se estarán recibiendo aproximadamente 15 niños para gradualmente ir incrementando la población. ¿Dónde estaríamos este año? Aún digamos la idea es que a partir de junio en adelante porque estamos en todo lo que es la parte administrativa de contratación, entonces se espera que a partir de junio, julio ya podamos dar este servicio. Más bien es una oportunidad que nos dan ustedes para divulgarlo, para aprovechar, porque queremos que las madres que puedan incorporarse a los procesos productivos, ya sea el trabajo y sobre todo también al estudio, ¿verdad? La intención es darle un apoyo a toda la población en riesgo y por ello también están coordinando con el Instituto Mixto de Ayuda Social. Esto está muy coordinado, se está tratando de hacer coordinaciones con el IMAS, ¿verdad? Para todo lo que son poblaciones a riesgo o en pobreza y darles esa oportunidad de insertarse a lo que es procesos educativos, ¿verdad? Que puedan ir a colegios nocturnos. Inclusive para algunos lugares, prácticamente yo diría que para todos, pero la idea es facilitarles transporte también, porque entonces ellos tendrían que trasladarse ya noche, ¿verdad? Y con los niños, algunos probablemente ya están dormidos, ¿verdad? Entonces la idea es facilitarles transporte este, hacia lugares más cercanos de donde ellos viven, ¿verdad? Entonces sí es una iniciativa que está tomando la dirección de Sencina y que esperamos que la población, la comunidad aproveche este servicio. Los interesados tienen que acercarse a los diferentes centros y realizar el proceso de admisión. Nosotros tenemos, tienen que acercarse a los establecimientos que acabo de mencionar, tienen que acercarse, preguntar por el responsable del establecimiento y se le hace una entrevista, se le llena una documentación básica, ¿verdad? Sobre todo, este, para determinar el nombre, las edades, el nombre del niño, este, la ubicación donde viven, ¿verdad? El ingreso que tienen, porque esto es, por ahora, la dirección está dirigida a lo que es población pobre o en riesgo social, ¿verdad? Entonces, básicamente es información de ese tipo, ¿verdad? Con esta oportunidad piden a los padres de familia aprovecharla, pues lo que se busca es brindar apoyo a quienes requieren salir adelante.